Adoraré, adoraré a mi Señor, con él me haré asustar por él, para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, con él me haré asustar por él, para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, con él me haré asustar por él, para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, con él me haré asustar por él, para adoraré a mi Señor, con él me haré asustar por él, para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, con él me haré asustar por él, para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, con él me haré asustar por él, para adorarte. Si yo me adoraré, si yo me adoraré, si yo me adoraré Con todo el alma y corazón yo me adoraré Con todo el alma y corazón yo me adoraré Con todo el alma y corazón yo me adoraré Con todo el alma y corazón yo me adoraré Con todo el alma y corazón yo me adoraré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!